Para dar fe también del gran trabajo conjunto que sociedad y gobierno impulsaron durante todo este tiempo para hacer realidad una demanda sentida. La demanda de un sistema penal cercano a la gente, transparente, garante del debido proceso, respetuoso de los derechos humanos, ágil y por sobre todo, resolutor de conflictos, resolutor de problemas. Formalmente, a partir de mañana, ocho años después de publicada la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de junio del 2008, cada uno de los mexicanos tendrá acceso a los beneficios de una justicia, ya lo decía el director, que procura por el equilibrio de un sistema penal que proteja al inocente, sí, pero que procura también que el culpable no quede impune, que pone en el centro de atención a la víctima y promueve que las consecuencias del delito sean reparadas.